Hoy jueves en la iglesia celebramos la memoria de San Ignacio, uno de los mártires tal vez más queridos dentro de los primeros inicios del cristianismo por su fe, por su fuerza y por su voluntad. Un hombre que no le temió a la muerte por anunciar el evangelio y un hombre que con su vida siempre atestiguó su amor y su fe en Jesucristo. Por eso hoy recordémoslo con especial afecto y sobre todo cuando el evangelio nos sigue invitando a nosotros a reconocer que la mejor manera de entregarle la vida al Señor es actuando en su nombre, que lo mejor que podemos hacer como evangelizadores es tener un espíritu de caridad y un espíritu que a veces inclusive llegue al punto de dar la vida por el Señor si es necesario.